Formación, orientación laboral, hábitos saludables para jóvenes, lucha contra la exclusión social o dinamización de los mayores. 30 técnicos activan ya 55 programas municipales de intervención social en toda la ciudad. Se beneficiarán más de 15.000 personas. El objetivo es cubrir necesidades y prevenir nuevos conflictos. Si no fuera por el ayuntamiento, los ciudadanos de Huelva no podrían beneficiarse de muchísimas actividades, actuaciones, programas. Entre los siete nuevos programas destacan los encuentros que se organizarán entre reclusos y ex-reclusos de la cárcel de Huelva y jóvenes de la educación secundaria. La intención es que los jóvenes escuchen experiencias que son consecuencia del consumo de droga y por tanto las rechacen. Somos los que estamos en los barrios ayudando a las personas y en época de crisis como la que vivimos no solamente son necesarias sino absolutamente imprescindibles. Algunos proyectos se ejecutarán en toda la ciudad como el tradicional de hábitos saludables y otros se centrarán en los barrios según sus necesidades. Es un programa financiado íntegramente por el ayuntamiento de Huelva sin subvenciones, dice Pilar Miranda, que recuerda además que la Junta de Andalucía debe al ayuntamiento de la ciudad 5 millones y medio de euros solo en servicios sociales.